Desde que saltó a la fama en los años 30 del siglo pasado, el guitarrista belga de jazz acústico Django Reinhardt ha proveído inspiración a generaciones de guitarristas, además de agotar el acervo de superlativos de muchos escritores. Jean-Baptiste Django Reinhardt nació en el seno de una familia gitana nómada que viajaba en caravanas, el 23 de enero de 1910. Viajaron a través de Bélgica y Francia durante los primeros años de Django, aunque más tarde París se convirtió en el centro de la mayoría de sus actividades musicales. Django mostró un interés muy temprano por la música y a la edad de 12 años estaba tocando el banjo o la guitarra banjo en el Val Musette, un lugar notorio de la baja vida parisina durante los años 20. Django tocaba distintivamente música europea con un fuerte aroma español, hasta que cumplió 15 años aproximadamente. Fue entonces cuando escuchó jazz americano por primera vez. Tuvo una conversión instantánea. La que ahora es una legendaria tragedia ocurrió cuando tenía 18 años. Sufrió quemaduras muy severas cuando prendió fuego de manera accidental a su caravana. Parecía que no volvería a tocar un instrumento de cuerda jamás. Después de meses de tratamientos, el tercer y cuarto dedos de su mano izquierda quedaron deformados y paralizados permanentemente. Sin embargo, Django no solamente luchó y se sobrepuso a esta adversidad, sino que también desarrolló un rango único de técnicas y un nuevo estilo de tocar la guitarra. En 1933, cuando Django y el violinista Stéphane Grappelli estaban tocando juntos en la misma banda en el Hotel Claridge en París, decidieron formar su propio grupo. En 1934, este consistía en Django a la guitarra, Grappelli al violín, el hermano de Django Joseph y Roger Chaput a las guitarras rítmicas y Louis Bollat al contrabajo. Fue entonces cuando se convirtieron en el internacionalmente famoso Quintet de Hoot Club de France. En su primer concierto, causaron una impresión tan fuerte que la recién formada compañía de grabación Ultrafon les ofreció grabarlos a modo de prueba. Esto fue antes de las grabaciones en cinta, así que la sesión fue grabada directamente en disco. El primer título que grabaron fue I Saw Stars, seguido de Lady Be Good, Tiger Rock y Dyna. La compañía estaba impresionada y les hizo un contrato en firme. El quinteto continuó trabajando juntos hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Juntos grabaron más de 100 canciones y se hicieron famosos en el mundo entero. El sonido de la banda estaba caracterizado por el swing lírico de Reinhardt y la interacción melódica entre su guitarra y el violín de Grappelli. El tema más famoso del quinteto, Nuage, fue un éxito en numerosos países a finales de los 40. Y actualmente es considerado por muchos como uno de los temas más memorables de todo este periodo. El quinteto se encontraba de gira por Reino Unido cuando estalló la guerra. Grappelli decidió quedarse en Londres. Pero Jango regresó a París, donde permaneció todo el tiempo que duró la ocupación alemana. Y pese a la hostilidad que mostraban hacia la comunidad gitana, Jango no dejó de tocar en público. Tras la guerra vino el reencuentro con Grappelli, pero los sentimientos de uno y otro habían cambiado y muy pronto volvieron a separarse. Años después, Grappelli afirmaba que el enfoque un tanto errático y desorganizado que Jango le daba a su profesión le había causado bastantes problemas. Hubiera preferido conformarme con alguien de menor altura artística, pero que me hubiera dado más tranquilidad con nuestros compromisos. Stefan Grappelli En 1946, Jango hizo su debut en América, participando en una gira a través del país con Duke Ellington. Sus grabaciones y su reputación le precedían y fue recibido con entusiasmo. Hasta el día de hoy existe un fuerte interés en la forma de tocar de Jango. Jango ha tenido centenares de imitadores, pero nadie ha igualado su combinación de virtuosismo, proyección, expresión e inventiva en la guitarra acústica. Tanto su ritmo como sus líneas melódicas fueron devastadoras. Jango tenía el poder de hacer distorsionar las cajas de sus guitarras. Se dice que tocaba con tanta fuerza que literalmente gastaba una guitarra cada seis meses. El nombre de Jango está emparejado al del ingeniero y diseñador de guitarras Mario Macaferri. Las particulares guitarras con las que Jango era visto frecuentemente fueron hechas por la compañía de Henry Selmer en Francia. Estas guitarras estaban diseñadas para entregar el máximo volumen y fueron adecuadas a los requerimientos específicos de Jango, tocando como él hacía en clubs ruidosos donde no existía amplificación alguna. Es complicado hacer una lista de las cualidades que forman parte de las habilidades de Jango. El contenido emocional de su música fue tan notable como las habilidades técnicas que tenía a su disposición. Su marcado vibrato, la forma de tocar octavas y el increíble trabajo rítmico ha inspirado a generaciones de guitarristas. Sus propias composiciones forman parte de la mejor música que se haya escrito para guitarra acústica. Sin embargo, él no sabía leer música. Ni tan siquiera podía leer o escribir. Una vez en una fiesta privada, él dejó con la boca abierta a Andrés Segovia. Cuando el padre de la guitarra clásica moderna le preguntó dónde podía comprar las partituras para la pieza que acababa de escuchar, Jango se rió y le dijo que no podía, explicándole que lo que acababa de oír era simplemente una improvisación. También es conocida la anécdota en la que, observando como un buen amigo escritor, tecleaba una máquina de escribir a toda velocidad sin mirar siquiera las teclas, le preguntó ¿Cómo sabes qué teclas tienes que tocar? A lo que el escritor le respondió ¿Y tú, cómo sabes qué notas tienes que tocar? En sus últimos años, Jango empezó a tocar la guitarra eléctrica y flirteó con el bebop. Pero era una época en la que pasaba más tiempo pescando y pintando que tocando. Jango murió a la edad de 43 años en mayo de 1953. Dejó una herencia rica para la música de guitarra en grabaciones que continúan deleitando, confundiendo y estimulando a guitarristas alrededor de todo el mundo. Si queréis ampliar la información sobre Jango, os recomiendo este excelente libro. Se llama Jango Reinhardt, un gitano en París, de Juan Pedro Jiménez Aparicio y Emile Durant, Editorial Milenio. Oye, si quieres suscríbete, dale a like, a la campanita y echa un vistazo a otros vídeos que te puedan interesar de mi canal. Hasta pronto. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. Es todo un artista. Jazz no sería una palabra exacta. Jazz era la música sincopada que solíamos tocar en 1920. Hoy, el jazz debe ser clasificado acorde a quien lo toque. Puedo decir que Reinhardt toca su música. Es uno de esos músicos incapaces de tocar una nota fea o de mal gusto. En serio, es un gran virtuoso. Duke Linton. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. El músico de jazz más original fuera de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.